Están tiernos, ¿no? Sí. ¿Porque el agujo está duro? No, más o menos. Este está bueno. Este está chido, ¿no? Sí. ¿Pero le puedes preparar la mitad con mayonesa y la mitad con limón y sal? ¿Se lo trozo así quiere? Sí. Porque hay cuenta que yo no como mayonesa y también la comí por mi señora. Pero... ¿De cuánto es? 25. 25. Sí, así a la mitad le pones mayonesa para ella, ¿no? Sí. Sí. Deja de no saber. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!